Pasando de Europa a la relación entre Estados Unidos y China, y también la relación entre Rusia y China, ahora está claro que Estados Unidos declaradamente ve a China como la amenaza más grande, al mismo tiempo Rusia presionada por toda una serie de políticas como es la política europea hacia los países satélites, incluido Ucraina, en términos de NATO, de presencia NATO y tal, y también las sanciones que tiene, parece que se ha acercado Rusia, bueno siempre ha tenido relaciones controvertidas, pero se ha acercado más a China, entonces como ves tú, no tanto bajo el punto de vista de potenciales problemas, tensiones, que evidentemente será difícil que se pueda traducir en guerra, esperamos, pero como tipo guerra fría y tal, pero desde el punto de vista económico, ¿tú piensas que esta situación tiene un impacto menor o mayor de lo que se estaba teniendo con Trump, por ejemplo? Bueno, por lo menos es más educado, o sea, no nos despertamos todos los días con un tuit incendiario y que no sabes muy bien cómo interpretar, y bueno, eso se agradece, lo cual no quiere decir que las tensiones desaparezcan y vivimos en un equilibrio bastante inestable, en el que por un lado pues hay mucha tensión y obviamente pues todo el mundo puja por preservar su liderazgo y sus ámbitos de influencia, pero por otro lado sabemos que nos necesitamos mutuamente y entonces pues tampoco conviene hacernos mucho daño, porque obviamente de China seguimos necesitando parte de, digamos, de las cadenas de producción y no podemos prescindir de ello, ni lo vamos a hacer, ni lo vamos a hacer y de Rusia dependemos sobre todo en Europa de su hogar. Yo creo que no nos interesa a nadie tensar en exceso la cuerda, ¿no? Pero lógicamente pues es un tema que además como es difícil de interpretar y saber exactamente lo que está pasando, pues que es un foco de incertidumbre con el que tendremos que ir lidiando y que eso no va a desaparecer, ¿no?